Así lo refirió el gobernador de esta provincia, Juan Antigua Javier, a referirse a la construcción de la avenida Circunvalación en este municipio de San Francisco de Macorís. Para mí, en términos particulares, pienso que la Circunvalación es una de las obras más beneficiosas para la provincia de Duarte y para San Francisco de Macorís en especial. O sea, digo particularmente porque yo veo eso, que mañana se puede convertir en una área de desarrollo de San Francisco de Macorís. Por eso nosotros hemos luchado para que esa obra se realice y precisamente en estos momentos ya están los equipos ahí, se están abriendo la trocha, como se dice comúnmente, y hay un personal ya trabajando. Aseguren el marco de sus declaraciones, que estarán anunciando el primer Picasso, que considera una obra cumbre para el desarrollo de la provincia de Duarte. NTN, Joanny Paulino